Bueno, pues yo soy Lara Villar, la presidenta de la Asociación Agrupacoros Madrid, que es la red de coros infantiles y juveniles de la Comunidad de Madrid, la primera que hay. Y hoy hemos celebrado el primer concurso nacional de coros infantiles ACM 2015. Han participado cuatro coros, dos de ellos pertenecientes a la Comunidad de Madrid, que es el coro Las Veredas y el coro Rodríguez Manuel Sales, y dos coros de fuera de Madrid, que es el coro Orfeón Burgales y el coro Aula Carmelitas. La verdad es que el nivel ha sido muy, muy, muy alto. El jurado ha tardado bastante en dar el veredicto, pero finalmente los premios obtenidos han sido el primer premio por el coro infantil Las Veredas, dirigido por Enrique Martín, y el segundo de Aula Carmelitas. Y bueno, el año que viene toca la modalidad de concurso juvenil, y esperemos que tenga la misma acogida y también el apoyo del Ayuntamiento de Legalés, al cual estamos bastante agradecidos. Pues hola, soy Emilia García. Soy de Laura Coral Carmelitas, y ha sido una experiencia súper bonita, me lo he pasado súper genial, ha sido la mejor experiencia de mi vida, y no podía esperar nada mejor. Y además habéis quedado segundos. Segundos, entonces es que es genial. Sí, y eso que vosotras habéis grabado ya discos. Sí, hemos grabado discos, hemos ido a otros concursos, al de Torrevieja, y siempre quedábamos cuartos, entonces venir aquí y quedar segundos ha sido un orgullo genial. Bueno, pues esperemos que esta experiencia se repita otros años, y que os llevéis un buen recuerdo de Leganés. Sí, bueno, un recuerdo genial. Hola, me llamo Paula Luna, soy del Colo de las Veredas y vengo de Colmenarejo. Bueno, ¿qué te ha parecido esta experiencia que se ha celebrado hoy aquí en Leganés, y que habéis quedado primera? Sí, me ha parecido impresionante, no me lo esperaba, y no sé, es que estaba tan nerviosa que no sabía si iba a ganar o no. Pero bueno, ya una vez que has ganado, ya se quitan los nervios y a disfrutar de este premio, ¿no? Sí, para mí es un poco como disfrutar de todo esto, pues estar todos juntos ensayando y disfrutarlo. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Yo me llamo Alma Luque y soy del Coro de las Veredas de Colmenarejo. Bueno, ¿qué has sentido al recibir este primer premio? Pues ha sido muy emocionante porque sabíamos que el de León no es el nuestro, y nos ha gustado mucho ser los primeros. ¿Es el primer premio que recibís? ¿Como coral? Como coral creo que es el segundo, pero para mí el primero porque he venido nueva. ¿Y qué te parece el ambiente que se ha vivido aquí en Leganés? Muy bien, porque en todos los coros estábamos muy nerviosos y mi coro también queríamos disfrutarlo al 100%. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que quieren dedicarse a esto del mundo de la música y del mundo del cante? Pues que disfruten y que lo pasen todos juntos. Y hoy sábado hemos podido acudir al primer certamen nacional de coros juveniles de la Comunidad de Madrid, que lo ha organizado la Asociación Agrupacoras en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés. La verdad es que ha sido todo un éxito, todas las entradas vendidas casi desde el principio y ha sido una organización estupenda del evento.